¿Tiene gente, Tore, por ahí? Claro, porque estaba rompiendo lo que he dicho. Una casa con una puerta de chapa que tiene el marco de madera. ¿Lo rompemos? ¿Escuchas a paso, Tore? Sí, llevo un lato escuchándolo. Sí, atrás, en 300. Un nota, encima nuestra, ¿vale? Muerto, ¿no? De la A3. Yo no tengo la MP como para disparar más, ¿eh? Viene otro, viene otro. De atrás. ¡Eh, te ruego! Me mata, me ha tumbado. ¿Tú, tumbado? Sí, 120. Me ha matado, me ha matado. Me ha enseñado la polar, ¿eh, boludo? ¿Estás bien? Estoy viendo. Ahí está. Estoy tumbado. ¿Otro muerto? Te me rompe el arma, ¿eh? Me dan a lutear el semi. Tengo un knock en mi posse. ¿Dónde has luteado el nota? ¿El que hemos matado? Vale, pues esta no te puedo ayudar. Si, está el knock ahí, debajo de la montaña. Ayuda yo. Está aquí tu semi. Sí, justo abajo. Justo abajo del semi. Te mataron, bro. ¿Estás vivo? Estoy tumbado, estoy tumbado. Tres segundos. No te veo. No, no llego. Nada, por favor. Vale, te veo. ¡Le he levantado! ¡Vamos! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Qué coño! ¡Pago tu semi! ¡Dame, dame el semi! ¡Vámonos! ¡5! ¿No tienes balas? Estoy subiendo mucho, ¿eh? De semi, no. Me ha matado a este. 10 de vida. Puah, los veo. ¡Vámonos! ¡Vete, vete! ¡Vente, vete! ¡Vente, vete! ¡Vente, vete! Tengo 11 balas, ¿eh? Están malísimas. Vale, vale, vale. Yo no tengo dos balas, ¿eh? ¿Es a Tommy? No, no, no. Es a Tommy. ¡Derecha, derecha, derecha, bro! ¡Derecha! ¿Lleva cuatro? Creo que he tumbado uno, ¿vale? ¿Sí? Me vi para atrás. Sí, pero tengo cinco balas, tío. Es que no puedo. Aguanta, aguanta. ¿Puedes hacerme la tarjeta? Píralo. Son cuatro o cinco. ¿Dónde? Aquí, en la recicladora, en la recicladora. Y el otro ahí, desde espalda. Dos a la izquierda. Uno muerto. Otro muerto. Vale, van a arruzar los otros. Pillo arma, ¿vale? Estoy moviendo. Vale, bien a la izquierda ya. Dos. Uno muerto. Otro muerto. Bueno, bueno, bueno. Delante de mí, delante de mí. ¿Dónde es delante de tuya? Delante de mí, justo. Justo delante de mí. Otro muerto. Todo muerto, todo muerto. Ese, ese. Todo muerto. Todo muerto, bro. ¡HOLO! ¿Cómo van, bro? ¿Cómo van, bro? Corred. Corred. Lootead. Corred. Hermano, full. Buena, seco. Muy buena, hermano. Van a venir. Vení, vení, vení. Tenéis que venir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van muy lleno, van muy lleno. Que van con mochila. Poneros un mochila. Poneros un mochila. Que van con mochila. Yo llevo mochila. Yo llevo mochila. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Llevo mochila. Me estoy llenando la mochila. ¿Cómo, cómo? Le tocas, le tocas y le metes cosas. Aquí le toco. A la mochila. Explica la mochila. No va a ser a mis. Dios, corre. El tío tiene mochila. El tío tiene mochila. Mira a ver lo que tiene la mochila. El tío tiene mochila. Corre, corre, corre. Lleva dos, lleva dos. Lleva dos. Hiro, hiro, hiro. Lleva voy. Lleva voy de aquí. Me voy, me voy, me voy. Hiro, hiro, hiro. Pero el tío tiene mochila. Ahí va lleno, ¿eh? Ahí voy, me voy, me voy. Una muerta aquí con torsión. Buena. Me voy, me voy, me voy. Va, que hoy vuelvo. Está ruseando uno. En medio ya. Joder. ¿Estás tirado para abajo? Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vete, vete, vete. Vete a otro. Vete a la cura, vete a la cura. Apúrate. Info, info. Muerto, muerto, muerto. No vengo, mocha. Al fondo uno. Al fondo uno. Otro se va. Mucha, mucha doble. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Uno va a ir vacío. Uno va a ir vacío. Uno va a ir vacío. Los que vayáis llenos, no vayáis. Dios mío. Vamos juntos, hay que ir juntos. No nos mató un tío todo. Queda uno. No nos mató un tío todo. Está por N, por N, por N. Detrás del bastante. ¡No lo hacía! Está ahí, está ahí. Lo ha metido, no lo ha metido. Otro aquí, close a mí, close a mí. Ese era el que me dijo. Dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Sí, hay uno aquí cerca. Hay uno aquí cerca. Va a piquear, eh. Desde base, desde base. Y derecha, derecha. Arriba derecha. Muerto. Otro más, otro más. Este no es, este no es. O viene otro. A 10 de vida, a 10 de vida. Me mató, me mató, me mató. Ese está muy tocado, Tore. Te animo, me animo aquí. Muerto, muerto este. Muerto, 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 muerto. Vete, muerto, muerto. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, brother. Estoy bien, estoy bien. Queda una menos 22. Viene, viene. En los trenes. Tres nakets de 80, tres nakets de 80. Vámonos, vámonos, vámonos. Tres nakets de 80, se están dando cosas. Hay uno cerca de mí, cerca de mí, ¿eh? ¿Detrás? Corre, corre, corre. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Corre, corre. No os pare ahí, no os pare ahí. A base. Tenemos uno aquí en base, tenemos uno aquí. 100%, uno aquí 100%, ¿eh? Entra, entra, entra. Entra por aquí, rápido. Por aquí, por aquí, rápido. No pelees. Vente, 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 vente. No pierdas nada. Nada, nada, nada. No llevas nada. Bro, me encanta jugar contra clanes, bro. Esto, esto a mí me pone... Buah. Ya no duermo. Buah, mira, mira esto al arma que meto ahí. Sí, 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 muy buena. Dos tíos izquierda mía, full equipado, pusheando dos. Me pushean, ¿vale? Voy, voy, voy para ti. Voy para arriba, ¿te suben? Sí, dos. Voy, voy, va. Vente un poco para atrás. Júntate igual que antes, bro. Ah, son monos, son monos, vení. Son monos. Son mancos. Muchas gracias, mané. Vale, hemos hecho uno muerto. ¿Alcomi de adelante? Sí. Queda uno. No veo. Lleva dos. Está aquí, justo debajo. Muerto. Buena. Buena, buena. ¿Y el otro? Aquí encima. Lleva a MP. ¿Quieres la MP? Sí, por favor. La MP son los de allá abajo, los de la casa de día. La lleva sin mirilla, ¿eh? La lleva sin mirilla. Tengo yo, loco. Viene, viene, viene con MP y todo. Que venga, que venga, que venga, bro. Esconder, esconder. Que venga, que venga. Tira para atrás, tira para atrás. Pushean cuatro, 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 Pushean. Vale. Cuatro, pero el C4. Baité a Eloy, baité a Eloy. Soy el C. Yo los cojo. Uno, vale. Cuando diga... ¿Le podéis disparar a todos ya? ¿Cuando Pushean? No, no lo veo, no lo veo. Mata ese ennaque. ¿Uno, water? Muerto. Creo que tiene matado sin querer, bro, perdón. ¿Buena? ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Buena, 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 buena. Vale, los pillo yo ya por aquí. Los pillo, bro. Me han matado, me han matado arriba. Vaya, qué falso el tío. ¿Me han matado? Uno muerto. ¿Estoy contigo? Alguien looteándome, alguien looteándome arriba. Cuidado. ¿Estoy looteándome? No, 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 soy yo, soy yo. ¿Mata a ese? Vale, vale. Escucha, vale. Hola. 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 ¿Dónde estás muerto, bro? Vienen como la pipa también, ¿no? Venid, venid, venid. Van llenos. ¿Dónde estás tú muerto, bro? De arriba, bro. En la casa de arriba. Lootea, lootea. Voy lleno de armas. En la casa, bro. No sé por qué estaba haciendo la torreta. Vamos a casa, vaquea, bro. Lo voy a acompañar, me voy lleno. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Qué cosa es? Ah, que lo lleva. SS, 2x1, mete el C4. ¿Esto de aquí? Sí. Vamos. Pegatino. Pegatino, mamá. De aquí abajo no serán copiados. Pimba. Dime que está Juicy. No sé, no sé. Ahí voy al armario, loco. ¡Uh! ¡Vamos! Pillamos, ¿eh? Lo dejo para que lo veáis, lo dejo para que lo veáis. ¿Pillo ya? Sí, sí, sí. Pillar, pillar, pillar todo bien. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Aguien? ¿Queda algo? Los hornos y demás, pilladlo. Yo... ¿Y eso? El barrio. Llevo hasta la mochina llena, hermano. Uno. Hay que mejorar la base. Bueno, vamos a ver una farmeada. Ahora sí que tenemos muchas cositas, bro. ¿A dónde vamos? ¿En qué rafa te ves? Misión... ¿Vecino estás? ¿Qué vecino? ¿El de P-22? Sí. ¿Los que hemos ido ahora mismo? Sí. Cóbete escalera. Hay escalera, creo, por ahí, ¿eh? Vamos a investigar. Voy... Voy disfrazado de arquitecto. Vamos a inspeccionar las vigas y demás si están correctas. ¡Para, para! ¡Eh! ¡Hostia, mi B triple se ha marcado! ¡Es igual, es igual! ¡En Andalucía se dice eso! Pues si... Pues si no hay bots en la... esto ¿No tendrá, bro, por ahí algo para picar esto? ¿Eh? ¡Ayúuuuuken! Se ha matado, ¿no? Ahora sí Vale Nuevo objetivo Vengo con melee, le pico esa torreta ¿No están, eh? Seco, se viene No, no pega que te metas en una banda de la Team King Como en la que están los verde y los morados, ¿sabes? Claro ya, aparte, aparte Esta tenda es apadrinao Esta me revienta, eh Python Free Cada vez que me ve, me dice Eh, tiene madea Vale, apagadas todas las torretas, chicos ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Uff, chaval La que le viene seco Vale Estoy en el open ¿Tienen open? Aquí tienen garaje, sí, pero no lo tienen terminado Garaje aquí, garaje allí ¿Qué, Eli? ¿Qué, Eli? Mira Sí, mira aquí El metal un poco tocado Esta la... La putada es no tener pepo, bro Con pepo Ya, es que explosiva Uff Qué... Se han conectado, se han conectado, porque se han conectado ¿Qué dices? Mentira, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 es verdad, es verdad ¿La ha escuchado abrir puertas? Sí, que sí, claro Me ha escuchado Están subiendo de arriba ¿Ha activado las torretas? Sí, la torreta soy yo Me ha matado, bro Me ha subido por otro lado Creo que me ha subido por la escala de mano Yuko Estoy muerto Lo he reventado, eh 200 pavos Me quedo vestido Muerto Uy, hermano, aquí no se ve nada 7 7 Es que 7 O sea Dios 200 de scrap Inmensa de Petro El gordeo derecha, pero no Toma Hostia, Sacher Hostia, es en la... Las Sacher son en la base grande de... Vamos, vamos Ten cuidado, que lo tienes que tener aquí, eh Ahí, ahí lo tienes Vale Sí, sí, sí Os va uno delante mía, eh Detrás Os va por detrás ya Lo voy a volar ya mismo Espero que lo sepáis Va delante mía Muerto Vale Vale Ah, me ha reído de esos, tío No viene, no viene Me he hecho para atrás, me he hecho para atrás Estoy muy tocado, eh 18 Hay otro que se abre hacia las vías Hacia las vías Lo veo, lo veo de las vías Me dan, me dan, me dan Me dan, me dan Encima del tren, encima del tren Doble mocha o triple Uno de vida, creo que me caigo Y aún aquí, aún aquí en la casa Muerto, muerto Muerto La fusión ha quedado Uno muerto Otro muerto No veo más Necesito culo, necesito culo Ve, ve, ve Creo que todos muertos, eh Pro este Vale, OP2 ¿Hola? Sí, sí, sí Otra arma Otro dentro de la casa, ¿lo ves? Dentro de la casa, dentro de la casa otro Vámonos, muy peta de cosas Creo que son ellos Creo que son ellos Creo que son ellos Creo que son ellos Tengo uno en el armario, eh Han baneado uno Cuidado, cuidado, cuidado Le puseo, vale Le damos, cha Le damos, cha Le damos, cha Le damos, cha, vale Muerto funde uno El de ese era muerto Queda uno con Tommy dentro Le puse Al mismo que han matado Muerto, muerto, otro Cuidado, cuidado, Tore No, no, no te fíes Torreta creo, ¿no? Otro, otro, otro Torreta, torreta Torreta, no estoy Queda uno Muerto, full death Torreta, torreta Vale, vámonos, vámonos, vámonos Torreta, vámonos, vámonos Voy muy lleno Uno detrás, lleva dos Mochila Me la llevo, me la llevo, segurança Sí, un nack en el tren, eh Muerto Buenas Me vienen tres tíos ¿Cómo vay? Tío, ¿qué? Van con motopico No me vienen, están picando, ¿vení? Voy, voy Uno volado ¿Dónde están? Eh, encima de la montaña Los veo Lo veo Los veo, son dos Arriba, sí, uno está muerto aquí abajo ¿Dónde están? Arriba de la montaña, justo ¿Dónde murió antes el este? Eh, me está saludando Si aguantas, le pego Me ha saludado, eh Mata o algo así se llama Me disparan por detrás, eh No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo yo en mi semi O sea Holdeadme arriba, disparale Que me he quedado Muerto, muerto, muerto Creo que he golpeado Ahí va ¿Dónde está? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No, voy a lootearlo, lo he looteado primero al de abajo Ah, lo estás looteando Vale ¿Vienen farme o no? Me han matado ¿Han matado? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Dos, creo ¿No te levantan? ¿O sea, no te rematan? No, 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 de aquí no me ven Me suben, me suben Uno dormí Arriba tuya, arriba tuya Te lo miro yo, te lo miro yo Arriba, arriba, arriba tuya Estoy cargando Tengo custom yo Lo tienes por ahí, estás subido por ahí Cuarto también Para nada Motopico Va a petar de madera y motosierra este ¿Podéis lootearlo? Fui petado de me farmeo, tío ¿Cuál, bro? Este de aquí arriba va a full madera Madre mía, si no entra más Estoy cerrando atrás Armario, eh Un armario Estoy construyendo, eh No he parado, no he parado Vení, vení con una escalera rápido Estoy aquí Cuida en el techo, eh Con escalera rápido Dale, dispara, dispara Arpao Dos ochenta, nada Cuidado No, que no Que no hay armario Que no hay armario ¿Va a ir a matar a otro? Sí, yo he puesto armario, eh Lo que mejor es esto Tres segundos Tres segundos El suelo Vale, ya está Ven aquí, desgriféalo Por aquí Desgriféalo Vamos Vamos por el culo Con metal y todo Lo tengo Tres segundos Vale 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 Muy bien Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme a esperar, no pudieron Quisieron llegar Gracias